Tú venías con esto desde que empezamos a salir. Que necesitabas sentir otras cosas, que te faltaba algo... Tú aceptaste. Además, tú fuiste la que la escogió cuando la vimos en la página. Pues sí. Y me pareció un poco cara para cómo se veía... No, no, no. A ver, no vas a empezar con esto ahora. A mí me gustaba la idea de salir de la rutina. Pero ahora me siento a un lado. Pero así funciona. Alguien tiene que tener el control. Y el otro está ahí, disfrutando. Mientras mira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!